Cana curtida, el viento del río, de invierno y de sol Se viene con la tierra, los tropecitos de guinero Con su pesada carga, bajando en los cedos Habiendo veinte bonitos, por sueño y cuesta se viene Abrazado su carnaval, ensayando mi carnaval Sabe que va a llegar, un poquito para el carnaval Un poquito para el carnaval Desde el confín, desde el confín de los huaicos Ahí los abajan las aguas, las aguas del Guasamayo A donde irán alegremente cantando, entre cerros y quebradas Las aguas del Guasamayo A donde nace mi canto, a donde muere mi pena Allí se va el Guasamayo, desde mi lindo mi cara Allí se va el Guasamayo, desde mi lindo mi cara 3T a la voz del Guasamayo, 3T a la voz, 3T a la voz Un clavelito blanco Y era mi vidita linda, como yo la quiero Con el cuerpo y con el alma, que si no me muero Aguita del Guasamayo, aguas coloradas Tú son las que pierden, yo los pierdo La 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 Tú son las que pierden, yo los pierdo Cuanto, 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 cuanto